muy buenas a todos soy aircriss y estamos con un nuevo vídeo vídeo blog podemos decir no sé sencillamente me apetecía un poquito con vosotros de cómo va el canal de cómo ha ido creciendo y demás la acogida que ha tenido en reglas generales y la verdad es que desde que lo creé en febrero pues no ha parado de crecer vamos lleva cinco meses en funcionamiento y ya prácticamente es igualado al otro canal a nivel de suscriptores incluso hemos superado el nivel de visitas y demás la verdad es que muchísimas gracias por la acogida y que le habéis dado por otro lado también quiero hablar de bueno de negados que 16 no que ya está bastante cerca de su salida tenéis que recordar que sale el día 29 de septiembre aquí en españa o sea que queda ya bastante poco lo que queda de este mes agosto y luego ya en septiembre ya lo tenemos ahí ya que está la vuelta de la esquina eso también hace que bueno que por ejemplo en secciones como por ejemplo mi carrera en el canal pues lógicamente ya empiezan a tener un poquito menos de relevancia de hecho hace unos días aunque me gustó la sea vuestra opinión de nuevo en este vídeo hace unos días pregunté que si queríais una vez que ya acabe en mi carrera estos playoffs que estoy disputando que se ve que lo estoy haciendo en twitch en directo los playoffs si queréis que una vez que acabara esta carrera esta temporada pues finalizará mi carrera o si queréis que continuara un poquito más la verdad es que las votaciones fueron muy claras volver a poner las votaciones abajo para que podáis podáis decidir cuál es vuestra opinión qué opinas al respecto pero en principio lo habéis dejado muy claro queréis que mi carrera ya se acabe no queréis que se solapen no que creéis que se una el fin de la carrera de nevea 2015 con el 16 no que es no que haya una instancia no que haya una semanita por lo menos o incluso un mes de por medio de descanso no para un poquito de por eso de descanso no solaparlo no mezclarlo y demás y se coja tanto yo como vosotros cojamos con energía el modo mi carrera de nuevo en nba 2k 16 la que pinta muy bien ya sabéis que nba 2k 16 todas las novedades que van saliendo las tenéis en el canal para echarle por otro lado también comentaros de que bueno que por ejemplo el 24 25 26 de este mes este fin de semana prácticamente es el evento de gamépolis aquí en málaga evento de videojuegos el tercero ya que se realiza y que estamos invitados pues al consumer fiera 22 jorge gallardo rafael tejerr y yo estamos invitados allí al evento y vamos a estar en el stand de nba 2k 15 para jugar con vosotros para que nos desafiéis aparte de bueno de participar en los torneos diarios que se realizan allí así que no dudéis en pasar por allí ya tenéis un vídeo explicativo más detallado del tema de gamépolis en otro vídeo así que no me enrollo más en ese sentido que me alegra mucho ver en la acogida que he tenido los top los top 10 de jugadas que estoy realizando en el canal ya son 16 semanas que de verdad ni mucho menos esperaba que fuera ya a hacer todas las semanas prácticamente salvo bueno la semana pasada que estuve de vacaciones no no pude hacerlo pero que no ha sido por vosotros ha sido por mí porque he tenido que tener vacaciones que es que no ha faltado el top 10 porque gracias a vosotros a que me enviáis semanalmente muchísimas jugadas pues estáis haciendo posible de que todas las semanas pueda seguir trayendo este top 10 de jugadas y quedarán muchísimas gracias por participar y hacer posible que esté todavía siga adelante y ya llevemos 16 semanas chavales por otro lado también recordado de que bueno que por ejemplo el tema de los debates que sé que os gustan muchísimo pues volverán volver al canal el momento que ya está puntito de empezar la temporada y durante la temporada que viene pues volver a los debates al canal que sé que os gustan mucho y sé que mucho decir que venga tenéis que hacer un debate otra vez tal no sé cuánto pues volver a los debates lo tenerlo por seguro luego también pues estoy empezando también con el tema de hacer un poquito de challenge no o por ejemplo el tirar de media pista que de hecho ya lo hice lo tenéis en el canal nominé a toni mc lo que pasa que el pobre pues ha estado de aquí para allá por un lado para otro y no ha pisado madrid prácticamente no ha pisado su casa como va a poder ponerse a hacer el challenge y me gustaría seguir haciéndolo y hacer otro tipo de retos ya en la vida real no que no solamente sean los videojuegos luego el tema muchos me preguntan este mes no el tema de las camisetas de aircris y demás como por ejemplo la que tenéis ahí que estáis viendo ahí que donde se consiguen tanto esa como la de las no no la de la sec no olvida league y demás donde se pueden conseguir lo tendréis en la descripción en la tienda de la tostadora vale la tienda de tostadora.com barra aircris89 y también la tienda de sprecher vale que tendréis los enlaces de la descripción para más fácilmente por ahí va a ser tener las camisetas vale que como ya lo comento en alguna ocasión yo no me llevo beneficio ninguno o sea por cada venta de camisetas me llevo menos de un euro eso digo todos chavales que prácticamente esas camisetas están ahí para que vosotros podáis tener la oportunidad de comprar un poquito de bueno de merchandising de mi canal por así decirlo de alguna manera no y poco más que comentaros chavales que muchísimas gracias por la acogida me apetecía eso hacer un blog de este estilo desde ya muchísimo tiempo lo que pasa que bueno que por qué motivo pues por falta de tiempo no se gana no sé un poquito de todo se ha juntado y al final pues no puedo hacer un primer blog no porque este es el primer blog en este canal en el otro ya tengo un montón pero este es el primer blog con vosotros así el cara a cara me apetecía hablar con vosotros así que lo dicho que muchísimas gracias por vuestras puedo chavales que sois enormes y hacéis que esto merezca la pena de verdad muchísimas gracias y nada chicos lo dicho nos vemos en gamepolis y los próximos vídeos hasta la próxima